Daniel, di hola, hola, a ver, saluda, hola, di, habla fuerte, hola, 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 chicas chicas, venga, chau, dile chau, hola, mis bellas y bellos perfumísticos, que tal, espero que estén muy bien, mi nombre es Olivet y te doy la bienvenida a Aprendiz Perfumística bueno chicos y chicas, hoy toca reseñita del nuevo perfume de Víctor & Rolf y como ya os enseñé en mi Instagram, les hice un pequeño videíto preguntándole si me lo había comprado, sí o no, si lo había probado o no, pues sí, lo probé y está aquí así que si quieres ver qué es lo que te cuento, quédate y empezamos vamos a empezar, mi gente bonita, y bueno, contaros que fui a dar un paseíto, a ver si habían nuevos perfumes estuve por el corte inglés y de repente lo veo, el Buena Fortuna, que es el nuevo perfume, que es un perfume diferente que sabemos que las fragancias de Víctor & Rolf, por lo menos a mí me encantan, son casi la mayoría todos dulces y este os puedo decir que lo tengo aquí, es diferente, ¿vale? os voy a decir, es de la familia ámbar floral, primero os voy a enseñar el packaging que es precioso ay perdón, estoy ronca, mira, el packaging imita como si fuera una bola de cristal supuestamente va a traernos buena suerte, por eso que me lo compré, a ver si me atrae el dinero y el tapón es muy bonito, el tapón imita, o bueno, evoca a la piedra el amatista y aquí en el cuello tiene así como un collar así súper brillante, súper bonito la verdad con una base de color dorado y aquí también dice Víctor & Rolf, ¿vale? la verdad que su botellita está muy bonita y ya como vieron el color es color lila y bueno, ahora sí, vamos a empezar las notas de salida lleva genciana, que son unas flores, el hinojo las notas de corazón lleva jazmín y las notas de fondo lleva vainilla ¿cómo huele este perfume? vamos a ver, yo lo estoy usando todo el fin de semana, chicas y bueno, y ya os puedo decir que ya tengo el veredicto final no fue amor a primer olfato, me lo compré porque lo sentí súper diferente a lo que ya tengo en mi colección y bueno, y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver esta fragancia que es vegana, si no lo dije y bueno, os cuento la salida que tiene, para mí es una salida fresca sale rápidamente, por lo menos lo que yo detecto es un jazmín pero es un jazmín suave, delicada, rodeado de más flores, ¿vale? de flores blancas y el hinojo puede que le aporte un olorcito como anisado con matices así de olor a anís, así y luego poco a poco este jazmín se va a ir endulzando por una vainilla, pero es una vainilla delicada es una vainilla suave sin llegar a ser tan dulce pero aquí la protagonista es el jazmín es un perfume de jazmín con matices acuáticos y a mí me da la sensación, chicas, mi nariz lo percibe así es como un jazmín con semilla a mí ese olorcito de semilla la verdad que no me disgusta me parece así diferente ahora ya me he acostumbrado pero al principio dices, wow, qué es lo que huele me gusta porque se han arriesgado mucho en esta fragancia como yo os dije, no me recuerda a ningún otro a ningún otro perfume de que yo haya olido antes es una fragancia que yo la siento que es limpia es fresca, es muy femenina a su vez también lo siento que es muy romántica es un perfume agradable, es bonito la verdad que sí y lo que me gusta de Good Fortune que es Buena Fortuna que tiene un jazmín que no es nada punzante yo no soy de jazmines, chicas, en los perfumes pero este tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo porque yo lo siento que es muy natural no lo siento nada sintético lo veo de muy buena calidad la verdad que el precio también no es barato creo que no es buena idea que lo compres a ciegas porque es un perfume que yo creo que se han arriesgado no es el típico perfume gourmand o floral que huele a florecitas esto es diferente, chicas ya como os expliqué es un jazmín anizado es un jazmín con un ligero dulzor muy suave yo lo siento con ese olor de semilla un jazmín acuático y bueno, pero es bonito es bonito a mí me ha gustado por eso que está aquí conmigo ahora, en cuanto a ocasiones de uso yo le siento este perfume que tiene ese punto elegante yo lo usaría para ir a trabajar incluso para una comida para sitios cerrados creo que no molesta para nada ahora vamos a ir al Estela a la proyección y es una fragancia que bueno que es de tú a tú las personas que están cerca te la van a oler la verdad que no hay problema y eso, sobre todo comida reuniones y reuniones formales informales de día de noche no está mal y para qué época yo usaría esta fragancia la época yo creo que es perfecta en ese tiempo que la han lanzado que estamos en primavera verano creo que es ideal para estas fechas pero también considero que es un perfume muy versátil vale al tener ese punto limpio lo considero así y en cuanto a edades las edades pues no lo veo que le puede gustar a una adolescente sinceramente lo veo más así muy juvenil en el sentido de a partir de unos 25 años en adelante vale no lo veo así que sea un perfume pues que digas tiene un olor aniñado un olor así que lo pueden usar las niñas yo creo que este perfume va a dar mucho de qué hablar sinceramente ahora lo más importante lo que quiere saber su duración la duración tristemente tengo que decir que no me ha durado en piel chicas mira que yo tengo una piel maravillosa mi piel de ángel morena y me ha durado alrededor de unas seis horas pero así quedando muy a ras de piel la primera hora proyecta bastante bien la verdad pero después baja su intensidad baja tanto que no te lo hueles yo no olía esta fragancia a lo mejor al ser vegana y la estela pues también tiene una estela discreta una estela sin pretensiones ya como os decía que si a lo mejor una persona se te acerca sí que te va a oler pero me ha dolido tanto que no me duele esta fragancia la verdad que me hubiese gustado que me dure por lo menos las ocho horas seis horas pero así llegando así apenas así que bueno eso pues este la proyección muy bajito para hacer una fragancia que cuesta y de precio pues no es tan barato la verdad que me esperaba un poco más aunque su packaging está precioso con ese líquido morado que me encanta y en cuanto si es una fragancia novedosa si es algo innovador pues yo pienso que sí chicas no sé que a lo mejor si tú lo hueles vas a decir ah pues a mí me recuerda tal pero a mí la verdad es que no quizás porque yo no tengo ninguno de este estilo de perfumes entonces por eso dije me voy a animar así que en cuanto a si es una fragancia innovadora yo creo que sí y que se han arriesgado bastante en este estilo de perfumes y bueno supuestamente trae la buena fortuna por eso que me lo traje así que qué más os puedo contar chicas que cuando yo lo adquirí lo sentí un poco raro vale y le digo a la chica bueno mira lo voy a usar voy a probar la duración y si me dura vengo mañana y lo compro pero ya en la segunda vez cuando yo me atomice así por todo el cuerpo y todo el cabello me encantó fue a la segunda y le dije me encanta me gusta este jazmín que tiene mira que yo ya de jazmines yo le tengo pánico a los jazmines punzantes este no este es un jazmín súper bonito es como dicen en creo que lo he leído creo que es como una infusión de jazmín así muy suave muy sutil muy bonito la verdad y bueno y por eso me arriesgué dije venga me lo llevo me lo traigo y cuando yo lo estoy probando tal y digo wow no me dura ni 6 horas así muy a ras y su intensidad como baja la verdad que ay que penita que penita entonces no sé lo que voy a hacer no sé si se va de mi colección si se queda aún tengo una discordia conmigo misma porque es una fragancia que en sí su aroma me ha gustado lo siento que es diferente agradable a mi nariz bueno ya me contarán cuando lo prueben pero no lo aconsejo por favor que lo compren a ciega tienen que probarlo porque no tienen nada que ver con sus antecesores con sus hermanas esto es totalmente diferente yo tengo mi bombón que está por aquí tengo más de victor and rolls que los tengo por ahí guardadito y esto es el contraste no tiene nada que ver y claro yo como buena amante de esta casa yo dije wow me va a encantar lo dulce pero no aquí hay un leve dulzor muy sutil pero está precioso la verdad y ya el packaging ni se diga ni se diga aquí vamos a leernos las cartas con esta bola mágica vamos a ver el futuro y bueno mi gente bonita esa sería mi reseñita espero que os haya gustado no se olviden de suscribirse y regalarme un like nos vemos en el próximo vídeo os mando muchos besitos acabo de llegar de trabajar chicas me he puesto a grabar para ustedes porque el perfume yo lo tengo todo el fin de semana conmigo y digo yo les tengo que hacer la reseñita así que chao